¡Hola, hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Vamos aquí, Zaltori. Seguimos en otro capítulo de Dark Souls 3. En el capítulo anterior, como recordáis, no hicimos los bosses que vamos a hacer ahora mismo. Y por lo que veis muchísimas marcas para invocar. Claro, lógicamente... Aquí habrá muchísima gente jugando, tal y cual. Mira, lo más marcas. Lo que he visto es que esta, por ejemplo, Albert, Caballero León, esto tiene que ser un NPC. Este sí que voy a hacerlo porque no sé si habrá misiones, como por ejemplo en Dark Souls 2 o en el 1. Por ejemplo en el 2 con Lucatiel, que tenías que invocarle en varios combates, tal y cual, hablar con ella para hacer su misión. Así que voy a intentar invocar siempre a los NPCs. Esto es una persona. Era Lofbegin. Este creo que es un tío. Porque si fuese un NPC del juego el nombre estaría en español. Pero no estoy muy seguro. De todos modos, pues voy a invocarle y ya está. Yo creo que ya está, ¿no? No se puede dar más de dos. Por cierto, si veis un pitido o el personaje se queda parado es por el mando, que está bastante jodido. Anoche ya pedí otro mando, pero por lo visto no me llega hasta mañana. Esperemos que llegue mañana, gracias a PC Componentes. Hay publicidad subliminal, a ver si nos dan algo gratis. Lo dicho, mañana debería llegar el mando, entonces ya no habrá ningún problema. Pero si veis que el personaje se para o algo, ya sabéis por qué es. Es eso. Hoy no me queda más remedio que jugar así, en estas condiciones. La verdad es que el mando ha aguantado mucho tiempo. Lo tengo casi cinco años, así que ha dado de sí. Por cierto, una cosa que hice fuera de cámara, que no me di cuenta, fue que aquí había otro soldado. Como los que hay por aquí paseándose, pero con la capa azul. Y más chunguillo. Ya está. Así que venga, vamos a entrar. Aquí seguro que es donde sale la puta bailarina esa. Estos no pueden entrar, ¿verdad? Justo. Tiene que salir la cinemática del vídeo, vaya. Ah, el wait ha sido largo. Soy Emma, la preciosa de la... Permítame hablar francamente. No encontrarás a los lords de Cinder aquí. Los lords de los lords de la Kipta, se acercan en la base de la head, hacia la parte de la caja de la la caja de la caja de George, a través de la venta del granito, y se acercan... Este aniversario de la caja es el insignia. Si te preocupes a los lords, el Espíritu, entonces escúr eso en ti, y el Conchorzano de la caja del marzo de la caballo. ¿No? Unkindledo. Ah, pues pensaba que quería el boss contra la bailarina ¿Estos? ¿Qué hacen? Anda, mira, uno que viene a tocar los huevos Vaya tú que bien Mierda, el mando En el mejor momento, tío, ha pasado lo del mando Bueno, mira, ha muerto Pues ni me había fijado, tío, que nos habían invadido Por aquí no hay nada más Yo estaba seguro de que aquí era el combate contra la bailarina Ilusión delante Igual tengo que matarla Para que me ataque la bailarina esa, ¿o qué? Pues, chico No sé Parece que subir no puedo No tiene pinta, vaya Pues no sé, igual tengo que venir más adelante Y bajar por ahí para que salga el boss Así que vamos al siguiente Aquí sí, lo que sí que había visto No sé si es o no Un NPC Creo que no es un NPC Pero aquí hay un NPC Seguro Este no Este, maestro de la espada Claro, coño, este es de la katana El que... El que mato yo Para quitar la ochi katana Valere Orochimaru No, mierda No quería empocarla ¿Y esto? Telsis Me suena el nombre Un huevo Lo que pasa es que veo mucho... Mucha marca amarilla, tío O sea... Mira A este Que seguro que es NPC Veo mucha marca amarilla Eso es que ya está disponible El pacto De los caballeros Del sol ¿O qué? Yo no lo he visto Bueno, pues... Con estos Los caballeros Este boss en principio no debería darnos problemas. Yo ayer lo maté muy fácilmente para poder revivir. Me invocó un tío y lo maté enseguida. Es más ágil de lo que parece, por cierto. Pero la magia le afecta bastante, ¿eh? ¡Oh! He calculado yo mal. ¡Oh, oh! ¡Mierda, el mando, tío! Alma de Bord, del Valle Boreal. Ese tipo de almas no hay que consumirlas nunca, ya que son para hacer armas o hechizos y cosas con referentes al boss. Imagino que será su maza lo que haremos. Y tendrá efecto de frío o algo así. A ver... Que antes nos han dado... Un estandarte. Que no veo, por cierto, aquí. Ah, es una llave. Alzar en la puerta del castillo para ser llevado. Y esta era la llave de la celda. Ah, pensaba que el sello este era como el de... ¿Sí? No, no es un anillo como en el Dark Souls 2. La invocación se realiza automáticamente cuando está equipado. ¿Pero cómo lo equipo? Si no está como anillo para equiparlo. Pues no sé. Bueno, pues seguimos. No sé. ¡Suscríbete! Estos bichos son los mismos que el Dark Souls 1, los que te llevan a North London. Mira, la parte buena, como tenemos esta hoguera y la anterior, si morimos es muy fácil, vamos a la parte anterior, justo donde estaba el boss, dejamos la marca, nos invoca a alguien, hacemos el boss y revivimos. Bueno, revivimos, nos dan el asco. Esa ha sido otra marca, mírala. Gran alma de soldado abandonado. Mira, los perros, se atacan a los humanos. Bueno, humanos, a las personas, a los humanoides. ¡Hijo de puta! ¡Hola! Me abrí la puerta. ¿Es un enemigo? No, no me ha dejado algetearlo. Voy al primero que hay por ahí. Oigo ruidos raros. Mira. ¡Ah, tomad por culo! ¡Clull! ¡No, al mando, hijo de puta! ¡Me cago en el puto mando, tío! Bueno, pues ya que teníamos que volver aquí, he aprovechado para volver a hacer el boss poniendo la marca y así volver a revivir. Ya estamos vivos. Vamos a ver qué hay por aquí. Más brujas Mutenroy. Posa, no es más brujas Mutenroy. Bueno, por favor, déjame la muerte. ¡No se pierde mi... Amigo delante ¡Oh! ¡Oh, entonces es verdad! ¡No tiene cara! ¡Es un chocho! ¿Cómo te va la idea de llevarte a tu servicio? ¿Era vez un socero? No... ¡Oh! ¡Sí! Me enseñas hechizos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Y ahora qué ha hecho? ¿Se ha ido a Santuario enlace de fuego? Debería ir yo también a subir de nivel y eso Pero es que quiero gastarme las almas Quiero llegar a 20.000 para comprarme la llave Para abrir la zona de santuario, la parte de atrás Así que bueno, de momento voy a guardarlas Y supongo que allí igual encontraré a este tío Me enseñaré algún hechizo o algo, no sé Este es malo Sí Oh, hoguera No sé si la saponita de PvP se encuentra aquí, tío La roja, porque no van a ver marcas Bueno, ya que tenemos aquí la hoguera Vamos a echar un vistazo a ver si está el tío allí Vamos a hacer algún hechizo Aquí parece que ha venido hostia Oh, hola, estás de vuelta Y en un pie Por favor, bueno, cualquier trincueta que necesite Justo no me preguntes de dónde he llegado Hostia, está aquí el tío este que liberamos Vende por categorías Ascua Esto es para la hemorragia Cuchillos Bomba encendera de cuerda Esto es nuevo Materiales nada Llaves nada Conjuros nada Armas Espada bastarda Una cuchillo Espada larga Una maza Una lanza Y el escudo de metal Como armadura vende el set de cuero rígido Que es el que llevaba patas Y este vende las flechas de fuego Anda Bueno Hacenme un favor Y no olvides nuestra promesa Dice este anillo a la vieja Loretta En el... Un anillo que sé Pero me ayudará Hacenme un favor Y dice un anillo Vale Si, tranquilo Si estoy ya en la zona esa del gran muro Cuando la encuentre Le doy el anillo Mira, ahí está Oh, nuestro chate Este pilgrim Con una deuda Y nunca hubiera Hacenme un favor Te agradezco Dele Por eso Como dije Yo era La magia de Londor Es un grito De las hermanas Pero puedo enseñarte Lo que sé Tal vez Creo que puedo ayudar A los pilgrimos de Londor Pero esos Conectados Por el signo Como dije Extraer fuerza verdadera ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De dónde comenzaremos? La guardia del signo Ah, esto es para subir de nivel Simplemente Vamos Por si me cargo A la guardiana de fuego O algo así Oh Arma mágica Este lo quiero Esto ya lo tengo El escudo No me interesa La verdad Me llega Pero es que no me interesa El escudo No lo voy a usar Así que no Pero el arma mágica Hechizo para hechiceros Que blande en espadas Refuerza el arma derecha Con magia El poder de los espadachiles Hechiceros De Ben Hain No Vin 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 Está contenido Con este hechizo Y escudo mágico Muchos guerreros Aprenden magia Solo por este hechizo No hay nada más No Vale Pues ya está Pues voy a quitar La mierda Del dardo Y me voy a poner Este hechizo Y Y Y Y Y Y ¿Por dónde estaba? Aquí Bueno Esta vez Algo nuevo O dice algo nuevo Ashen Más Ven Me Vendete Ah Vale Vale Esta sigue vendiendo lo mismo ¿No? Vale Vale Ashen Este me podrá Reforjar la espada Este es Guarda Si Fragmento de Titanita Si que puede Reforzármela No se Encontraré Otra que me guste Más Más Adelante ¿Esto qué es? ¿Un estoque? Ningúir armas, reparar, distribuir estos... Nada, tres y dos está bien. Ya le entregue el frasco, o sea que... Va, pues refuerzame la Uchi-Gatana. Hostia, volver a reforzarla son cuatro. De momento voy a dejarla así porque creo que tengo bastante daño. Sí. Vale. Con los puntos que me queda, ¿qué hago? Quería llegar a 20.000, pero como he perdido tantos en el hechizo... No sé... Bienvenido, Hobsbitt. Ya podré farmear 20.000 de golpe en otro sitio para conseguir la llave. Voy a subir el aprendizaje hasta que llegue a los cuatro huecos. Ashen One, Sovereign Les Soul. Voy a mostrarle al Ashen One. Ashen One, Sovereign Les Soul. Mira, que puta madre, así no me tocan los huevos. Vale. Vale, ya empiezan a haber marcas. Te toca huevos. Ahí hay un tío. Joder. He oído grito y me he cagado. A ver, un espadazo normal, ¿cuánto pega? 97 creo que he visto. Vale. Vamos a probar. Ah, sí, reponemos. Hostia, que los perros no salen, si no... Bueno, pues sigo para adelante directamente. Podría ser un gigante. Ahí quedo. Oh, pues sí, sí, eh. La diferencia de daño es notable. Por allí no viene nadie, ¿no? Perfecto. ¿El qué podría ser un gigante? Coño. ¿Lo veis ahí arriba? Ya ves. Esto lo he visto yo en vídeos, que esto se cobra vida y nos ataca. ¡Uy! Este que es el que te hace la emboscada desde arriba, ¿no? El cabrón. Intenta combate a distancia. ¿Con quién? ¡Hostia, qué puñado de gente! Montón de vino carbón. Será para poner elemento fuego en el arma. Mira, hay uno. No hay ninguno más que me la lie. ¡Míralo! ¡Uy! ¡Qué cabrón! Y otro más. Vale, esto es para salir a la calle. Prefiero matar desde arriba. Si os preguntáis por qué no invoco a nadie, es porque prefiero hacer el juego solo. Aunque haga los bosses con gente y tal. Pero lo que es el juego en sí, prefiero hacerlo solo. Ir tranquilamente, explorando y todo eso. Polvo de reparación. Polvo de reparación. No parece poder tarjetearse a ninguno más. Tendré que bajar. No, no, no. No se han puleado. Estupendo, estupendo. ¿Esta vieja es Loreto a la que hay que entregarle el anillo o hay que matarla? Por si acaso, antes de jugármela, voy a limpiar un poco. No se, es raro, tío. Ni siquiera se han puleado al matar al compi de al lado. Ah, vale, vale. Sí, sí que me ataca, sí. Toma, gorda. Hueso de Loreta. Hostia. O sea, que esta era Loreta. Estaba muerta. Hueso humano viejo y descolorido con varios agujeros. En el asentamiento de los de no muertos hallaron un cadáver de mujer acerrado a este hueso. Su nombre era Loreta. Hostia, se la han follado. Entonces me quedo el anillo. Se lo diré luego al otro. Oh. Un asco. Toma, gorda. Alma de viajero desconocida. Oh, un fragmento de estos. Que bien. Que bien. No, 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 no... No, 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 no... ¿Y esos botes? Coño. Vale, mira, ese sí que este ve que está vivo el cacharro ese. No, 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 no... Intenta camino oculto. El fallo que tiene esto es que veo que puedo tarjetear a los enemigos estos de las jaulas, aunque estén quietos, antes de que me ataquen. Entonces puedo saber cuándo hay enemigo de esos o no. ¡Hostia! ¡Menos ese! Resina de pino de carbón. Cuidado con monstruosidad. Alma debilitada. Esto que sería el camino estándar para venir, ¿no? ¡Mira! ¡Hijoputa! Bueno, lo que voy a hacer es volver a... al sitio... a Santoro el Hace de Fuego. Para decirle a este lo que ha pasado con la vieja y tal. Y terminaremos el capítulo. Porque se está pasando de tiempo y no sé cuándo encontraremos la siguiente hoguera. Puede ser mucho, puede ser poco... Vete tú a saber. Así que vamos para allá. ¿Por qué me sale arriba una... una nube blanca? Como que no puedo salir. Bueno, no sé. Vamos a ver dónde estaba el... el tío este. Allí. Oh, hola, estás de vuelta y en una pieza. ¡Gracias! Gracias. Acapa de un descanso, realmente. Puedes mantener el río como... Puedes mantener el río como... ¡Ah, bueno, pues nada! Bueno, pues aquí va a terminar el capítulo. En el siguiente lo que haré si será volver a limpiar todo lo que he limpiado ahora. Y así ya seguimos viendo todo lo que hay. Y mañana más que es tarde hay que dormir. Así que chicos, darle like, suscribirse... Y hasta el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!